Grupo Cero Televisión Este programa es de poesía Perdemos los límites Es decir, 22 Y ya nos vamos a lo que nos va Sí, estamos en el programa 22 De poesía Un programa dedicado hoy Al poeta Paul Eluard Y nuestra poeta invitada Es Marta Elena Salamanca Muy bien ¿Quiere que comience con Paul Eluard? Vamos a comenzar con Paul Eluard Las fechas son 1895 de nacimiento Y 1952 Muere, ¿no? Ah, súper joven Con 57 años Sí Muy joven Bueno, pero Eran otras épocas Otros años Bueno, su nombre era Eugenio Grindel Nació el 14 de diciembre De 1895 En Saint-Denis Francia Hijo del contable Clement Clement Grindel Tú eres Viste, me falla un poco Ese idioma francés Está bien Y de la modista Y de la modista Jan Grindel El apellido Eloy lo adoptó de su abuela materna Reside en París a partir de 1909 O sea, cuando tenía 13 O sea, cuando tenía 13 o 14 años Curse estudios en la prestigiosa Escuela Primaria Superior Colbert Lo digo en español porque se lo hace El joven Eloy abandonó sus estudios tras un diagnóstico de tuberculosis Para mejorar su estado Para mejorar su estado es internado entre 1912 y 1914 en un sanatorio en Davos, Suiza Comenzó ahí a interesarse en la literatura, también en el amor En ese centro de salud conoció a la rusa Elena Dimitrievna Diakonava Es que las helenas son terribles ¿Eh? Que las helenas son terribles Ah, tú, por sí Pero esta es Sina H Esta rusa Tú eres de Grecia De Grecia Lénica Bueno, es gala esta muchacha Elena Dimitrievna Diakonava Que ella cambió de nombre, ¿no? Él cambió de nombre y ella también Con quien se casó Sí En 1917 Se conocieron en el sanatorio porque ella también tenía tuberculosis Ahora lo... Sí, sí Estaban internados los dos, así que les rindieron Al año de casarse, en 1918, nace su hija Cecil El encuentro fue en Davos Sí En Suiza, 1912 En ella Dimitrievna, no sé cuánto gala, entra a un sanatorio aquejada por la tuberculosis En medio de las paredes blancas ve a un hombre pasar con un libro en las manos De pronto surge una nueva fiebre que encela la enfermedad y la vence La bata de convalescencia se vuelve vestida de noche y Eugén luce como la encarnación del milagro Él la mira, nota el libro en el regazo y la sala de estar se convierte en paraíso Ambos sufren de un mal incurable Tan sujeto al cuerpo que no parece ser de este mundo Cuando el sueño juvenil se deshizo Eugenia, Eugenio y Elena fueron gala y pol Mejor Claro que se enamoraron porque no tenían nada más que hacer ahí en el sanatorio ¿Qué vas a hacer en un sanatorio? ¿Qué vas a hacer en un sanatorio? ¿Te quedas hipnotizado por un libro? ¿Qué pasa? Bueno, no, era... Loar y gala Vamos, que no era cualquier libro Bueno, por ahora no era... Era Elena Dimitrova Elena era Era del futuro la sobredeterminación Todo era para conocer a Dalí Se sabe que gala... Por eso, sí Y antes a Marx, a otro a Marx Se sabe que gala abandonó al poeta en 1930 ¿Entonces cuánto tiempo después? O sea, del 14 al... Ah, bastante tiempo eso, 16 años Luego de oficializar su romance clandestino con el pintor Salvador Dalí Que la convirtió de inmediato en su musa Perdón, ahí se conocieron las dos parejas Dalí y su pareja invitaron a Paul Eloy y a Gala a Gerona Sí Y ahí cuando se conocieron se enamoraron Dalí y Gala Que Gala era 10 años mayor que Dalí Sí Y ahí fue como muy polémico todo Sí Y al final se fue con él Se fue con él Bueno Por cierto, otra cosa que Gala Que me contré hoy de la anécdota Le hizo construir a Dalí un palacio para ella Y después no le dio la llave Él tenía que llamar para que ella le abrese la puerta Bueno, está bien, ¿no? Entonces, este... Eluar comenzó también una relación con una modela Con una modelo Era modela del fotógrafo May Rai Man Rai ¿Eh? Y del pintor Pablo Picasso Se llamaba María Benz Que él la llamaba Nush ¿Eh? Que se convirtió en su esposa en 1934 Entonces, durante la Primera Guerra Mundial Eluar trabajó como enfermero en el frente De esa época proviene el deber y la inquietud 1917 Y poemas para la paz en 1918 Pero que empieza a escribir entonces durante la Guerra Mundial Durante la Guerra Mundial escribe, sí 1917 y 1918 O sea, era que tenía veintipico de años, ¿no? Tras la guerra Con la mediación de su amigo y protector Jean Paul Lang Conoció a André Breton Tristán Sarat Luis Aragón A quienes los unía la pasión Por las vanguardias políticas y estéticas Paul Eluar fue durante los años difíciles del movimiento El fiel compañero de Breton De todos aquellos que intentaban dar salida Entre las terribles presiones exteriores Y las angustiosas crisis internas En que se perdían muchos elementos valiosos Como Jacques Prevert De Nau El mismo Aragón Phyllis Zupol Roger Bittrak Antonín Artaud Firmó todos los documentos Panfletos, proclamas y manifiestos Elaborados primero en La Revolución Surrealista Y después en El Surrealismo Al servicio de la Revolución Y en Minotauro Son revistas Su labor, por otra parte No demasiado entusiasta de la violencia Fue vista por Breton de modo lúcido Quien dijo de él La participación de Eluar en la actividad del grupo Por constante que fuera No dejaba de transparentar alguna reticencia Entre el surrealismo y la poesía En el sentido tradicional de la expresión Es muy probable que fuera esta última La que se le apareciese como fin Lo cual, desde el punto de vista surrealista Constituía una gran herejía No hace falta decir, en efecto Que la estética que nosotros queríamos proscribir Entraba de nuevo plenamente por esa puerta Es decir, que más estaba del lado de la poesía Que del lado del surrealismo Esta es la crítica que le hace Breton Que las intenciones de Eluar Se mantenían al margen de los objetivos del manifiesto Se vio esto claramente En el ruego que se publique De su libro Debajo de una vida O la pirámide humana Publicado en 1926 En el que se esforzaba por establecer Una distinción formal Entre el sueño, el texto automático y el poema Como consecuencia de una decisión bien definida Me pareció en su conjunto Ulta retrógrada Y en contradicción formal Con el espíritu surrealista Dice Breton Drey Evidentemente esto no desmerece nada Las cualidades sensibles que sirvieron Para imponer la personalidad de Eluar Una de las principales propiedades de la poesía Es la de producir en los hipócratas 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 Una mueca que los desenmascara Y permite jugarlos Porque ella tiende Con sus imágenes extralúcidas Sus imágenes claras Como el agua de la montaña Evidentes como el agudo grito De los huevos rojos A la comprensión perfecta De lo inhabitual Y a su utilización Contra los estragos de la explotación Maligna de la estupidez Y de cierta clase de sentido común Porque ella Milita Por un nuevo régimen El de la lógica Identificación con la vida No como una sombra Sino como un astro Mi orgullo consiste En no conocer más hombres Que los que aman Tanto como yo Esta poesía Específicamente subversiva Color de porvenir Esto lo dice En 1926 Publica un libro De poemas Consagratorio La capital del dolor ¿Tienen algún poema De la capital del dolor? Sí Lo leemos La de siempre Toda Si les digo Todo lo dejé Es porque ella No es la de mi cuerpo Nunca de eso me jazté No es verdad Y la bruma de fondo Donde me muevo No sabe nunca Si he pasado Del abanico de su boca Del reflejo De sus ojos Soy el único Soy el único que habla Solo yo Estoy rodeado Por ese espejo Tan nulo Donde el aire Circula a través de mí Y el aire Tiene un rostro Un rostro amado Un rostro amado El tuyo A ti que no tienes nombre Y que los otros ignoran El mar te dice Sobre mí El cielo te dice Sobre mí Los astros te adivinan Las nubes te imaginan Y la sangre derramada En los mejores momentos La sangre de la generosidad Te lleva con delicia Canto la gran alegría De cantarte La gran alegría De tenerte O no tenerte El candor de esperarte La inocencia De conocerte Oh tú Que suprimes el olvido La espera Y la ignorancia Que suprimen la ausencia Y que me pones en el mundo Canto Para cantar Te amo Para cantar El misterio Donde el amor Me crea Y se libera Bueno Otro poema De Capitán del dolor La curva de tus ojos La curva de tus ojos Da la vuelta Mi corazón Una ronda de danza Y de dulzura Aureola del tiempo Nocturna Nocturna Y segura cuna Y si ya no sé Todo lo que he vivido Es que tus ojos No me vieron siempre Hojas de día Y espuma de rocío Cañaveral del viento Sonrisas perfumadas Alas cubriendo El mundo de luz Barcos cargados Con el cielo Y con el mar Cazadores de los ruidos Fuentes de los colores Perfumes nacidos De un enjambre De auroras Que yace siempre Sobre el heno De los astros Como el día Depende de la inocencia Y el mundo entero Depende de tus ojos Puros Y toda mi sangre Fluye en sus miradas Hay otro, sí Es una traducción De Claire de Lupin Nuestra compañera Sí, este también Era traducido Por Claire de Lupin Tu fe ¿Soy acaso Otra cosa Que tu fuerza? Tu fuerza En tus brazos Tu cabeza En tus brazos Tu fuerza En el cielo Descompuesto Tu cabeza Lamentable Tu cabeza Que yo llevo Ya no jugarás Conmigo Heroína perdida Mi fuerza Se mueve En tus brazos Muy bien Otro de ¿De ahí? No No sé Días de soledad No 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 puede ser Que haya Pero no está Ah, sí No Que No sé De qué libro Está Ah, ah De qué libro es Entonces En los años 40 Durante la segunda guerra mundial Participa en la resistencia Y se afilia al partido comunista francés Claro Son poetas que han vivido dos guerras Claro Dos guerras La primera y la segunda, ¿no? Fueron al frente Porque este trabajaba de enfermero Ajá En el frente Bueno Bueno, se afilia al partido comunista Previamente en los años 20 Ya había estado afiliado Esto ya era en los años 40 Y después de formar parte de la resistencia En la ocupación nazi de París Su adhesión al comunismo Le llevó a enfrentamientos ideológicos Y ruptura con algunos de sus Excompañeros literarios Del surrealismo Como Antonín Artó O Robert Desnod Quienes se desvincularon De las ideas comunistas Incluso Bretón Que en principio simpatizó Con los comunistas Tuvo discrepancias Con el luar Tras continuar Este último Apoyando a Stalin Algo no compartido Por el autor Del manifiesto surrealista También se distancia De sus compañeros surrealistas Como Bretón Y Robert Desnod Y escribe Poemas políticos Y Poesía y Verdad Los títulos más destacados Del luar Son Capital del dolor En 1926 La Inmaculada Concepción 1930 Coescrito con André Bretón Curso natural En 1938 Y Poesía y Verdad En 1942 Goethe No escribió también Un libro Que se llama Poesía y Verdad Sí Sí En 180 Claro Dice André Bretón Independientemente Del profundo deseo De acción revolucionaria Que todos teníamos Todos los temas De exaltación Característicos Del surrealismo Convergían En aquel momento En el amor Y también Con tanta muerte ¿No? En un libro Que se llama El amor La poesía ¿No? Sí 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 Bueno Los más hermosos poemas De Luar Desnos Y Bazón Publicados en aquella época Son poemas de amor Esta concepción del amor Exaltada entre nosotros Al máximo Poseía una naturaleza Capaz de hacer saltar Todas las barreras Lo que no se ha dicho Lo que no se ha dicho Y que en mi opinión No deja de tener Un gran interés Es que si entonces Los surrealistas Considerados en conjunto Estuvieron de acuerdo Teóricamente Y líricamente En reconocer Que en el amor Electivo Residía el más alto Objetivo humano E incluso era El que trascendía Por encima de los demás Algunos de ellos Vistaban mucho De no desmerecer Diariamente De tal idea Estas son palabras De Beretón ¿El amor qué? Algunos de ellos No Ah Que el amor Electivo Electivo Como que uno Lo elige ¿No? Con quien sea Eran Automatistas también ¿No? Escritura automática El amor Electivo También También era automático Lo de la La lección De objeto ¿No? Sí Los habrá sorprendido El amor Porque ahí Viste No se elige nada ¿No? Te elige Bueno Que en el amor Electivo Residía el más alto Objetivo humano Le cantaban al amor ¿No? E incluso era El que trascendía Por encima De los demás Algunos de ellos Dictaban mucho De no desmerecer Diariamente Tal idea Que más o menos Estaban todos De acuerdo En que el amor Era lo más importante ¿No? ¿Y se desvinculaban? Se desvincularon Un poco entonces De la política ¿No? Y algunos No sé Estaban Eran todos Partícipes De la resistencia Pero la afiliación Al partido comunista Y el entusiasmo Por esta línea Y tal Como en España ¿No? Que toda esa izquierda ¿No? Tu tenía varias Había los republicanos Los anarquistas Sí Pero los surrealistas De la revista En general ¿O surrealistas también? ¿Qué? ¿Qué surrealistas? No No En general Comunistas ¿No? Lo había Como era Sí Se afiliaban Se desafiliaban Se peleaban Se rompían Como Mayakov Que le rompió El carnet De la asociación De comunistas No Eran peleas internas También Porque también Había varias Claro Que eran Las corrientes ¿No? Dentro de La resistencia O dentro de la izquierda En ese momento Bueno Y ahora ¿No? Parece que como que Tiende a diversificarse La izquierda Y la derecha A desintetizarse Sí Que parece más inteligente En ese sentido ¿No? Que la unión Hace a la fuerza Y ir subrayando Una diferencia Es un eslabón En la historia De la cultura Del arte Y ser un político Es una tendencia Que tiene que ver Con una ideología Digamos Es más Ser surrealista Que ser comunista O ¿Qué sé? Muy bien Yo también digo Que la problemática No es que haya Diferentes Que en la izquierda La problemática No es que haya Diferencias Digo Que no las soportan Las diferencias Que no se Que no se pueden aunar Para un proyecto A pesar de las diferencias Claro Digo Porque las diferencias Se enriquecen Pero nada Puedo pasar Bueno Estábamos en el amor En el amor Bueno Ahora viene Nush ¿No? Escribe un poema También Pero es interesante ¿No? Lo que dijo Olga Claro Que el surrealismo Es más importante ¿No? La posición de un surrealista Es más importante Que el partido Aquel Al cual fue afiliado ¿No? Que tener La ideología Es una cosa Para su vida Y además Para nosotros Es inmovilista En ideología Y el arte No es inmovilista Todo lo contrario Es la transformación ¿No? Lo que pasa Que también Lo que estábamos viendo En los poetas Es que había Como algunos Se implicaban En la cuestión política ¿No? Y otros Seguían Militando en el arte Pero que también Es una manera De militar Es lo que produce La transformación Después Pero no se quedaron Indiferentes Todos fueron Al frente de batalla Fueron y trabajaron Y además Claro Hiciendo sus poemas Y levantaron A eso Entre dos guerras Entre dos guerras Hay un poema Que dice Entre dos guerras De San Luis De San Marcos García Entre dos guerras Un hombre contemporáneo Sí Qué diferencia ¿No? Entre una guerra Y otra guerra Claro Porque como Se considera Como que La primera Fue más humana Que la segunda Es muy fuerte También ¿No? Sí Hablar de una guerra El Papa dijo No hay guerras buenas Y guerras malas Claro Las guerras Las guerras ¿No? Bueno Claro Volvamos al amor Tras la muerte De Nush Nush muere ¿No te has hablado de Nush? ¿No te has hablado de la máquina? No, no Nush ¿Sabés quién es? La mujer La mujer de él Que Pues modelo La modelo Modelo Ah, sí La modelo Ok, ok Perdón Soy yo Ok, ok Sí Sí Efectivamente Sí Picasso Es decir Que él Reemplazó su amor Por Gala Sustituyó Sustituyó Y después de Nush Viene otra Dominique Así que no se quedó quieto En ningún momento Bueno, está bien Siempre acompañado Siempre acompañado Tras la muerte de Nush Eluar vive un periodo De duelo Y abatimiento Que concluye Cuando conoce A su última pareja Dominique Con quien se casa En 1951 Y a ella Le dedica un libro Que se llama El Fénix Y hay un poema Ahí De Nush Estaba con Murilo Sí Sí, porque mira Cómo termina De que muere Mira cómo termina Murió en el año 1952 Por eso Un año después A causa Un año después La Dominique Le sirvió poco Poco Porque muere De un ataque al corazón En Charenton Le pon Tenía 56 años ¿Eh? Ah, pues yo no ¿Qué? ¿Ella era más joven que él? ¿La Dominique? ¿O la Dominique? Dominique No, no, no No consta No consta No consta En la casa No sé Bueno, ¿tienen algún poema Anush? No No No, no está No, no Ah, no la pusieron Bueno ¿Tenemos otros? Dale ¿En la Dominique de la Noche O sea, hay poemas De Paul Eluard? En la página de poesía Sí, en la página de poesía Aquí siempre hacemos Una muestra Pero pueden leer En casa En www.ladomilinanoche.com O www.poesiagrupocero.com Muy bien Muy bien Y después dice Que está enterrado En el cemeterio Per 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 La Chesa ¿Qué? ¿Padre? No Debeía ser un cura Ah Debeía ser el nombre De un cura Per La Chesa Y es enorme Y yo no sé Si cabe más Creo que ya no cabe más Nadie Ahí En el centro de París En el centro de París Sí Bueno, escuchamos Algunos Pueden No más compartir Es la tarde de la locura Desnudo y limpio El espacio entre las cosas Tiene la forma de mis palabras La forma de las palabras De un desconocido De un vagabondo Que desnuda su garganta Y lacea los ecos Entre árboles y barreras Entre muros y mandíbulas Entre este gran pájaro tembloroso Y la colina que le aplasta El espacio tiene la forma de mis miradas Mis ojos son inútiles El reino del polvo se ha acabado La cabellera del camino Se ha puesto su rígido manto Ella no huye ya Yo no me muevo Todos los puentes están cortados El cielo no pasará Puedo dejar de vigilar El mundo se desprende de mi universo Y en el punto álgido de las batallas Cuando el tiempo de la sangre Se marchita en mi cerebro Distingo la luz De esa claridad de hombre Que es la mía Distingo el vértigo de la libertad La muerte del delirio El sueño del desvarío ¡Oh, reflejos míos! ¡Oh, mis reflejos sangrientos! Bueno La dama de rombos Eso me hace acordar a Picasso, ¿no? La dama de rombos Claro Muy joven Abrí mis brazos a la pureza Solo fue un palpitar de alas En el cielo de mi eternidad Un palpitar de corazón enamorado Que late en los pechos conquistados Ya no podía caer Amante del amor En verdad La luz me ciega Conservo la suficiente Para mirar la noche Toda la noche Todas las noches Todas las vírgenes son distintas Siempre sueño con una virgen En la escuela se sienta en un banco Delante de mí Con delantal negro Cuando se vuelve para preguntarme Por la solución de un problema La inocencia de sus ojos Me confunde de tal modo Que apiadada de mi turbación Me rodea con sus brazos el cuello Fuera de ahí Me abandona Sube a un barco Nos sentimos casi extraños Uno a otro Pero es tanta su juventud Que su beso No me sorprende O bien cuando está enferma Guardo su manto entre las mías Hasta que llega la muerte Hasta que me despierto Si acudo Tanto más rápido a sus citas Es porque temo No tener tiempo de llegar Antes de que otros pensamientos Me arrebaten a mí mismo Cierta vez Que el mundo estaba por acabar Lo ignoramos Todo de nuestro amor Ella buscó mis labios Con movimientos lentos Y acariciadores de la cabeza Esa noche Llegué a creer Que la haría retornar al día Y siempre es la misma confesión La misma juventud Los mismos ojos puros El mismo ademán ingenuo De sus brazos Alrededor de mi cuello La misma caricia La misma revelación Pero nunca es la misma mujer Las cartas dijeron Que la encontraría en la vida Aunque sin reconocerla Amante del amor No, aquella mirada Cuando ella se la vuelve A ver, este también Es del libro El amor, la poesía Traducción de Claire también Te lo dije Te lo dije para las nubes Te lo dije para el árbol del mar Para cada ola Para los pájaros en las hojas Para los guijarros del ruido Para las manos familiares Para el ojo que se vuelve Rostro paisaje Y el sueño le devuelve El cielo de su color Para toda la noche bebida Para la reja de los caminos Para la ventana abierta Para una frente descubierta Te lo dije para tus pensamientos Para tus palabras Toda caricia Toda confianza Se sobreviven Es también del amor La poesía Y la traducción también En de Claire Prohibido saber El punto 7 Qué hermoso espectáculo Pero qué hermoso espectáculo Para ser proscrito Su visibilidad perfecta Me volvería ciego De las crisálidas de mis ojos Nacerá mi doble tenebroso Hablando a contraluz Sospechando Adivinando Colma lo real Y someto al mundo En un espejo negro E imagino mi potencia Era preciso No haber empezado nada No haber terminado nada Borro mi imagen Soplo sus alos Todas las ilusiones De la memoria Todas las relaciones ardientes Del silencio Y de los sueños Todos los caminos vivos Todos los azares sensibles Estoy en el corazón del tiempo Y ciño el espacio El amor es la poesía La costumbre Del libro De morir De nepa morir Versión de Aldo Peredini Todas mis amiguitas Son jibosas Ellas aman a su madre Todos mis animales Son obligatorios Tienen patas de mueble Y manos de ventana El viento se deforma Necesita un traje de medida Desmesurado He aquí Por qué digo la verdad Sin decirla Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Todas mis amiguitas Son jibosas Todas aman a su madre Los surrealistas Eran que Los que decían A la madre hay que matarla Cuando es joven Pero tenían esos bichos ¿No? Muy interesante Sí, hay otro A ver No sé qué libro Sus ojos siempre puros Ah, ese es el poema Que más me encanta Días de lentitud Días de lluvia Días de espejos rotos Y de agujas perdidas Días de párpados cerrados Al horizonte de los mares De horas iguales siempre Días de cautiverio Mi alma Que brillaba aún Sobre las hojas Mi alma está Como el amor Desnuda La aurora que se olvida Le hace besar su rostro Y contemplar su cuerpo Obediente e inútil Pero yo vi Los más bellos ojos Del mundo Dioses de plata Que tenían zafiros En las manos Dioses completamente Pájaros en la tierra Y en el agua Los vi Sus alas Son las mías Nada existe Sino su vuelo Que sacude Mi miseria Vuelo de estrella Y resplandor Vuelo de tierra Y piedra Sobre los ríos De sus alas Mi pensar Sostenido Por la vida Y la muerte Que pronto que murió ¿No? Sí, que lástima Sí, pero espera Hay más escrito ¿Me tienen más? No, no Pensé que ya había No, no Acá Escribe un comentario Para el film De Alain Resnay ¿Eh? Y este comentario Se llama Guernica Ha hecho a partir Del cuadro de Picasso Guernica Es una pequeña ciudad De Vizcaya Capital tradicional Del país vasco Es allí Donde se alza El roble Símbolo sagrado De las tradiciones Y de las libertades Vascas Guernica Tiene solo Una importancia Histórica Y sentimental El 26 de abril De 1937 Día de mercado A primeras horas De la tarde Los aviones alemanes Al servicio De Franco Bombardearon Guernica Durante tres horas Y media Mediante varias Escuadrillas Que se iban Relevando por turno La ciudad Fue incendiada Y arrasada Por completo Hubo dos mil Muertos Todos civiles Este bombardeo Tenía por finalidad Experimentar Los efectos Combinados De las bombas Explosivas Y de las bombas Incendiarias Sobre una población Sí Él escribe Rostros resistentes Al fuego Rostros resistentes Al frío A las repulsas A la noche A las injurias A los golpes Rostros resistentes A todo Aquí está El vacío Que os fija Pobres rostros Sacrificados Vuestra muerte Va a servir De ejemplo La muerte Con asombro En el corazón Os ha hecho Pagar el pan De vuestra vida Os han hecho Pagar el cielo La tierra El agua El sueño E incluso La miseria profunda Amables actores Actores tan tristes Pero tan dulces Actores de un drama Perpetuo No habíais pensado En la muerte El miedo Y el valor De vivir Y de morir La muerte Tan difícil Y tan fácil Ahí termina El poema ¿No? Y continúa El comentario Las gentes De Guernica Son gente humildes Viven En su ciudad En su ciudad Desde hace Mucho tiempo Su vida Se compone De una gota De riqueza Y de una oleada De miseria Quieren a sus hijos Su vida Se compone De infinidad De pequeñas Alegrías Y de una preocupación Muy grande La del mañana Mañana hay que comer Y mañana Hay que vivir Hoy Se aguarda Hoy Se trabaja Lo hemos leído Todo Bebiendo nuestro café En algún lugar De Europa O una legión De asesinos Aplasta El hormiguero humano Cuesta representarse A un niño Reventado Una mujer Decapitada Un hombre Vomitando Toda su sangre De golpe España Está lejos Está en nuestras Fronteras Una vez Bebido el café Hay que ir al trabajo No hay tiempo Para imaginar Que algo sucede En otra parte Y ahogamos Nuestros remordimientos Y escribe Mañana Llegará La hora De sufrir El dolor Y el miedo Y la muerte Pero será Demasiado tarde Para abolir El crimen Las balas De las ametralladoras Rematan A los moribundos Las balas De las ametralladoras Rematan A los moribundos Las balas De las ametralladoras Juegan Con los niños Mejor Que el viento Por el hierro Y por el fuego Se aplasta Al hombre Como una mina Se hunde Como un puerto Sin buques Se hunde Como un hogar Sin fuego Las mujeres Y los niños Poseen El mismo tesoro De hojas verdes De primavera Y de leche pura Y de duración En sus ojos puros Las mujeres Y los niños Poseen El mismo tesoro En sus ojos Los hombres Lo defienden Como pueden Las mujeres Los niños Tienen las mismas Rosas rojas En sus ojos Cada uno Muestra su sangre Pensar Que tantos De nosotros Tenieron La tormenta Hoy Está establecido Que la tormenta Era la vida Pensar Que tantos De nosotros Tenían miedo De los relámpagos Miedo Del trueno Que ingenuos Éramos El trueno Es un ángel Los relámpagos Son sus alas Y no habíamos Bajado nunca A lo profundo Para no ver El horror De la naturaleza Ardiendo Hoy Es el fin Del mundo Nuestro Cada cual Muestra su sangre Definitivamente Los niños Adoptan Un aire Ausente Y vamos A ser Reducidos A nuestra Mínima Expresión Pensar Que hubo Lágrimas De placer Y el hombre Abría sus brazos A su mujer Enamorada Los niños Consolados Sollozaban Riendose Los ojos De los muertos Tienen La densidad Del terror Los ojos De los muertos Tienen La delgadez De las tierras Áridas Las víctimas Han bebido Sus lágrimas Como un veneno Ahí termina El poema Rentrechados Con cascos Botas Correctos Y buenos mozos Los aviadores Sueltan Sus bombas Con aplicación En tierra Se produce La catástrofe El más grande De los filósofos Dedicados al bien Tiene que mirar Dos veces Antes de sacar De eso Un sistema Y es que Con el presente Son el pasado Y el futuro Los que se dispersan Una serie entera La que se rompe Que se consume En un cráter Es el recuerdo De la vida Al que soplan Apagándolo Como una vela Y escribe Sobre los hombros Sangre Sobre la bestia Sangre Una vendimia Repugnante Y más serionda Que los mismos verdugos Sin embargo Puros y limpios Todos los ojos Se revientan Todos los corazones Se apagan La tierra Está fría Como un muerto Poneos A detener A un animal Que huele a muerte Poneos Pues a explicar A una madre La muerte De su hijo Poneos A inspirar Confianza Entre las llamas ¿Cómo hacer Entender Que los grandes De este mundo Tienen a los niños Por enemigos Y que atacan A una cuna Como una máquina De guerra No hay más Que una noche Es la de la guerra Hermana mayor De la miseria E hija De la muerte Repugnante Enloquecedora Hombres Por quienes Este tesoro Fue contado Hombres Por quienes Este tesoro Fue gastado Pensad En la agonía De vuestra madre De vuestros hermanos De vuestros hijos Pensad En esta lucha Que acaba Con la vida En la agonía De vuestros amores Defendeos De los asesinos Un niño Un anciano Se han arrancado El viente Por enorme horror De la vida En duelo Con sí misma Experimentan De un solo golpe Para terminar De este modo El absurdo De querer vivir Todo se torna barro El sol Ennegrece Monumentos De angustia Hermoso mundo De casucha De la mina Y de los campos Hermanos míos Héroes Aquí transformados En carroñas En esqueletos Quebrados La tierra Gira En vuestras órbitas Sois un desierto Podrido Y la muerte Ha roto El equilibrio Del tiempo Sois los sujetos De gusanos Y cuervos Y fuiste Sin embargo Nuestra estremecida Esperanza Bajo la madera Del roble De Guernica Ha vuelto Un hombre Que llevaba En sus brazos Un cabrito Avalante Y en su corazón Una paloma Canta por todos Los demás hombres El canto De la rebelión Que dice Gracias al amor Y dice no A la opresión Las promesas ingenuas Son las más sublimes Dice que Guernica Como Gradu Y como Hiroshima Son las capitales De la paz viviente Su aniquilamiento Deja oír Una protesta Más fuerte Que el mismo terror Un hombre Canta Un hombre Espera Y los averrojos De sus dolores Se alejan Por el azul Endurecido Y las abejas De sus canciones Han hecho Sin embargo Su miel En el corazón De los hombres Guernica La inocencia Vencerá el crimen Guernica El grupo cero Tiene su propio Guernica Colgado ahí En la escuela Pintado por Virginia Magdalena Pueden visitar Cuando se quiera Es una reproducción ¿No? Es grande Sí Bueno Muy bien Felicitaciones Por el Alicante Bueno Estos vivieron Todo se repite ¿No? Qué historia Porque es tan actual ¿No? Ayer bombardearon Siria Y este Es el mismo Horror ¿No? Hijo La misma excusa Que habían utilizado Antes En Irak Pero además Es que Como que Todos los pueblos Del mundo Deberían unirse Porque Es algo Que se repite Contra sus gobernantes Claro Exacto ¿No? Porque fue Ahí en Guernica En aquel momento Ahora es en Siria Sí Pero da igual O sea En cualquier país Donde el pueblo Tome un poco De independencia ¿No? Sí Y acá Lo que dice Terrible Era para probar A ver el efecto Sobre la humanidad De las bombas Diarias En combinación Con las bombas No sé qué Y se equivocaron Porque Tenía que haber caído En otro lugar Y Cayó sobre el puerto Cayó sobre el puerto Sí Eso es lo que dijeron Pero parece ser Que era para probar ¿No? Que por ahí también Probaban Como más Sí Que son asesinos Todas las guerras Son asesinos Son asesinos Claro Porque en la de Siria Ahora Parece que es más Para probar Los misiles Nuevos Bueno Y hay una tensión Con Corea También Que es un aviso Que quieren tener Un alma más poderosa Que el enemigo Que es así El hombre No es amigo Del hombre Claro Como dice ahí Sus enemigos Son los niños Qué fuerte Dos mil muertos Dos mil muertos Hubo Todos civiles El bombardeo Tres horas y media Sí pero del bombardeo Y después Tres horas y media Y después Cómo ibas a pensar En la comida De mañana Pensabas Si encontrabas Al mundo Entre los muertos La humildad del pueblo ¿No? La humildad del pueblo Que están todos Forrando ahí Para Que tiene que volver A nacer De ahí La vida Así Aparece el hombre Con el Con el cabrito En las manos Y el corazón Y la paloma En el corazón Qué lindas imágenes ¿No? Y acá dice esto Que el bombardeo Tenía por finalidad Experimentar Los efectos Combinados De las bombas Explosivas Y de las bombas Incendiarias Sobre una población Civil Claro ¿Por qué error? No No Dicen Bueno Pero eso Es como Como Estados Bueno Pero eso Son ellos ¿No? El alemán Que iba a decir eso Como los Estados Unidos Ahora que dicen Que están atacando Porque tienen Armas Químicas Armas químicas Decían que iban a atacar Las posiciones rusas Sí A los rusos No les pasó nada Es que Ahora Es que En esa prueba Tampoco hay precisión Seguramente Son pruebas Pero la precisión Es lo que pasa También si tomamos La interpretación Pero que les da igual Del acto que se interpreta Les da igual Que también es que no tiene consecuencias En el sentido Que eso no se castiga Al fin Que se castiga La guerra Viste que la ONU Dijo que iba a seguir Rusia está en contra del ataque Y la ONU Y la ONU dijo No, no Nosotros no Es más Han salido apoyando Como que es una cosa legal Precisa Y además Han empezado el ataque Antes que diesen la autorización Entonces los otros Dicen Les autorizamos Y además Es tres potentes Sí, porque no estaba demostrado Que fuese Rusia Quien digo Estaban esperando eso Las pruebas De que realmente Había habido un ataque Con Con armas químicas Y haber de donde venía Pero justo antes Antes de que Los científicos detectaran Si era verdad O mentira Antes Mandaron la bomba Por si acaso Pero además Ellos Que dicen Que fabricaban Bombas químicas En este ataque También usaron Bombas químicas Claro Y están usando Bombas químicas Desde que empezó La guerra En Siria Les acusan A los otros De lo que hacen ellos Claro Porque ellos Son en favor De la paz La época De la imagen El espejo Vuelve Son ellos Vuelven Químicas Claro Pero Están Todos enfermos Proyectados Son enfermos Mentales Eso me parece Se creen Inmortales Claro Son dioses No pueden No pueden No saben Que en esa muerte Mueren ellos También Hoy Magdalena Salamanca Es nuestra poeta Invitada Poeta Nacida En los talleres De cohesía Del grupo cero Magdalena Es psicoanalista Es psicoanalista Psicoanalista En formación Continua En la escuela De psicoanálisis Y poesía Grupo cero Desde el año 1995 Esa la información En la escuela Es consultora De formación Empresarial Grupo cero Diplomada En publicidad Y marketing Ha publicado Los siguientes libros En colaboración La depresión Una enfermedad Sin rostro Actas Del sexto Congreso Internacional Grupo cero La mujer Del siglo Veintiuno Una aproximación Psicoanalítica Medicina Psicosomática Tres Trastornos Alimentarios Anorexia Bulimia Obesidad Y doctor ¿Por qué no puedo adelgazar? Perder peso con salud Aspectos psíquicos Y nutricionales Ha publicado Tres libros De poesía Estallidos del deseo Habitación 501 Y nuevo amanecer Además de dos libros De poesía En colaboración Talleres de poesía Uno Y armas De mujer Su página web Si ustedes quieren visitarla Es www.magdalenasalamanca.com Muy bien Gracias a ti Y ahora que nos vas a ver algo De tu libro Bueno Yo he querido Presentar cada uno de ellos Y he escogido Lo que me digan Uno o dos poemas De cada libro ¿Vas a empezar por el primero? Sí Armas de mujer Voy a empezar por Armas de mujer Que tuvo una segunda edición Un libro Muy Satisfactorio ¿No? Por la grupalidad Y por ser el primero También ¿No? Rubor Sonreiré tres veces Antes de abrir Mis piernas al mundo Solo tres sonrisas Serán La danza del amor Que haga de mí Una mujer Muy bien Me hace acordar De las tres negaciones ¿No? La historia Cuando Pedro Es el que niega Tres Tres veces ¿No? Así que el tres Es como una afirmación La negación Claro La afirmación de una negación La afirmación de una negación El tres No existe Dos sin tres Por fin Fríos pasos En la comisura De tus labios Anidan caballos Desbocados En cada beso Contra trabas Y deseos Lucho Empecinada En lagos Pantanosos Pieles Heridas Por duendes Enamorados Testigos Del ayer Estigmas En tu pecho Rodean La palabra Del genio Tragos En los cálidos Ojos Del destino Sopor Indeseable Cuando estoy Contigo Travesía Sin nombre Desconozco Tu decir De águila Rapaz Callo Mil gemidos En las noches Negras Donde la luna Escondida En otra galaxia Cabalga En carroza De diamantes Buscando Amo Compañero Que encienda Su luz Apagada Por el hombre Mil estrellas Iluminan Este cuarto Donde Desprovistos De vergüenza Cruzamos Horizontes Perdidos Sobre Monstruos Enloquecidos Por el palpitar De nuestro Encuentro Cargados De ansia Tropezamos Bruscamente Con laberintos De espejos Solos Tú y yo Multiplicados Por cien Llenamos Todo el espacio Rodeo Tu cuello Con mi pelo Enredado Mientras Despiertas Lentamente De este sueño Que emocionante Verse uno En el proceso A ver Segundo libro Estallidos Del deseo Carta a un poeta Poeta Estimado poeta Abrazada A tus versos Hoy Volaré Sola El cielo Se hacía Infinito Oírte En la brisa Del mar Acompañaba Mi vuelo Encontrarte En las esquinas De los océanos Navegarte Atada Al timón De un poema Cruzar Tus pasos Con la sonrisa Enamorada Cabalgar Sobre tu lomo A años De quietud Poeta Querido poeta Fumigador De miserias Hazme De tu tinta De las hojas En blanco Del rocío De tus labios Del agua De tu sed Hazme Materia viva Hazme Poema Poeta Amado poeta Sueño Cada fragmento De ti Posado Sobre mi piel Amor De versos Tatuados Mosaico De palabras Cadenas De aire Que me atan A tu sombra A la imagen De tu imagen Me dejaré amar Y tu voraz locura Recorrerá mi cuerpo Versos encadenados Y algún soneto Serán Ese adiós Encontrado El latido De la tierra Roto Por tu canto Esa palabra fumigador Como bien Que bien puesta que está Fumigador Una palabra extraña Pero tú la pones ahí Como fumigador De qué? De maleza De miseria De miseria A mí también me sorprendió Fumigador de miseria Me sorprendió Digo Mira que palabra Una palabra Digo esta Hoy vi Hoy vi A la pequeña Libélula Que soy Saliendo De una página Escrita Y como por azar La atrapé Entre mis manos Delicadamente La posé En el borde De este libro Solo entonces Habló Bueno Y llegó Habitación 501 Y vamos a leer Habitación 501 Ardían las paredes Las calles Rugían En alaridos Nocturnos Mientras nosotros Hablábamos Ante la mirada Atenta del mundo De cómo pulir Diamantes Extranjeros Siendo la palabra El único instrumento Atados a las caricias Almacenamos Todo el amor Posible Para llegar Hasta la próxima parada Allí Desde el futuro Construimos la vida Sueños adultos En carnes ajenas Disimulados En pentagramas De ilusión Hubo Quien calmaba La sed Pero pronto Los pasos Del amor Nos hicieron Hábiles Comerciantes Prodigiosos Mercaderes De las aguas Y surcamos Inmensas Profundidades Aprendiendo El tacto De nuestros cuerpos Emergíamos A la superficie Susurrando Recuperándonos Recuperando El aliento Y nuevamente Volvían Los latidos Esclavos De nuestro propio Deseo Trabajamos Cada día Para encontrar La pérfida Sonrisa Compañera Del amor Dios mío A ver De lo mal que pasa ¿Qué pasa al cuerpo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa la vida Pasa la vida El tiempo Claro Sí Hay un colma Que se dice A ver si soy capaz De leerlo Mi ciudad Natal Recuerdo Aquella ciudad Iluminada Por el color Ocre De los silencios Calles ciertas Que surcaban Las miserables Concavidades De los que allí Nacieron Piedras Encalladas Como se encallan En el pecho Momentos De distancias Escondidas Cuando aún de niña Jugábamos Entre fríos Hierros Que mareaban Los sueños De la mano De algún amor Sueños Mecidos Por el vértigo De un vacío Suspendido Entre calcetina Escalados Recuerdo Las huellas Del crecimiento En sus arenas Arenas De yeso Y tejas Donde mis manos Hicieron Antes De aquel polvo Palacios Con doncellas Y caballeros Que ingenuamente Forjaban Una vida Entre algodones De imaginación Y besos De plastilina Calles De otros Con mirada Y sueña Con la nostalgia De la vejez En sus ojos Lágrimas Detenidas Por un futuro Que no les Tocará vivir Nací en una tierra Que brotó del mar No tengo identidad Solo amo Las palabras Que recogí De sus laderas Aquellas tardes De cielo abierto Tiempo cruzado Por el aire Trazado En veintidós Versos Alcón Saliendo De páginas Huidas Aún siento El calor De la leña Dibujándose En láminas De pasión Llamaradas De gritos Que eclosionan Su inmensa belleza Vestida De esperanza Arrodillada Frente a la imagen De Cristo En el follaje Nada hay Detrás De aquellas Calles Donde el tiempo Yacía Casi sin latir Entre los pasos De atrés De los ancianos Y las locas Carreras De mil niños Corriendo Todos a la vez Y en la misma dirección Pasaron los años Y yo Encontré El momento De volver Para rociar Mi piel Con su aroma Aroma De cascada Virgen Melena Larga Plata Pómulos Horadados En la majestuosidad De sus ruinas Alguna vez Pensé Clavarme Al viento Anidar Entre la modestia Y el olvido Y tan solo Tres calles De la ausencia Para no llorar Ni una sola De sus piedras Para no reír El silencio Con el sonido De pasiones Desesperadas Han pasado Quince años De recuerdos Y todavía No sé Del dolor Perfilado En el resto De aquel lugar Nunca supe De ti Madre Después De tu muerte Parecía una historia De amor Con una adolescente Sí, bueno Es la verdad Con la mamá Una historia De amor De una adolescente Es una historia De amor infinita Bueno Y para terminar Y poniendo el punto A este A este Proceso No sé Como decir A ver Vamos a ver Eso será Un punto Seguido Un punto Seguido Por eso Si os estaba pensando Bueno Vamos a ver Un día Oema En el día 8 de marzo De 2013 Cuando mujer Digo El ocre Se convierte En oro Y la extensa Planicie De sus trigales Alimenta Las ansias De la humanidad Son ella Y sus mil formas Holocaustos Y claros Arrecifes De coral Surgidos En el alma Ella Sueña Escondida Bajo su piel A través De la transparencia De su mirada Hay millones De ejemplos Millones De cometas Atemperando El equilibrio Estelar Mientras Los sones Del silencio Acompañan Los pasos Encadenados De su historia Mujer Digo Y el mar Se catapulta En aluviones De hombres Que arrecian Virtuosos Como claudicando Libertad Ella Nacerá De sus cenizas Un día Más Cuando el poema Se convierta En tropel De su agonía Y el misterioso Destino De sus pupilas Apacigüe El llanto Descarrado De una madre A punto De parir Cuando las aguas De sus lágrimas Toquen El hilarante Sexo Que se acerca Precavido Para poder Acariciarla La noche Verterá Su sonrisa Más laica Sobre el lecho De su nombre Mujer 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 de nube Y terciopelo Desenfunda La pluma Y canta Hálitos De perseverancia Ciñen Tus fauces Al futuro Donde volar Montada Sobre la luna Será lo cotidiano Ella Palpita Envilecida Sobre las sombras Atormentada Por los presagios Sal Abandona Las correas Que te constriñen El silencio Que te nombra Y como Un revés De la página Desangra Sobre el escritorio Cada uno De los días Sin pensar En el pasado Y el último ¿No? Me dijiste Más o menos Ocho ¿No? Aquí Hay momentos En la vida Tan inesperados Hay momentos En la vida Tan inesperados Momentos Donde ni el sol Puede con su calor Abrigar la emoción Representada Por tus bracitos Revoloteando En todas direcciones Como las hélices De un tucán Enamorado Intentando Los sonidos Del amor Siento La necesidad De abrazarte De sujetar Tu pequeña cabecita Con mis manos De tenderte Con firmeza Apocalíptica Sobre los años Por venir Aún quedan Unas horas Para reflejarme En tus frágiles ojos Ellos iluminarán A la madre Que te espera Ansiosa Esa gran Desconocida Que me habita Misteriosa Oculta Esa Que sin ti No podrá surgir Hemos pasado Nueve Intensos meses Compartiendo Habitat Siendo La perfecta Completud humana Pero desde hoy Quiero decirte Que has de nacer Que en el camino De la vida Hay momentos Donde separarse Es necesario Por eso quiero Despedirme de ti Para que el mundo Gane Un futuro hombre Un ser inalcanzable Capaz de todo Fruto Del amor Entre un hombre Y una mujer Querido Rafael Tus padres Esperamos Preparados Para recibirte Hijo de las palabras Hoy Día de la poesía Escribo para ti Este poema Que termina Para dar paso A la vida Tu vida Y hay otro Adios Y dale Y ahí Vamos Vamos Dale Dale ¿Qué eswec? Ay Dios mío Qué emoción Me loiento Se publica No a veces se olvida la poeta, ¿no? Sí Sí, sí Y ahí arrinconada, como si fuese legal, ¿no? Hay que sacarla de vez en cuando a dar una vueltita Sí, tal, tal ¿No? Con 20 poemas, está bien Bueno, te agradecemos mucho la participación No, yo estoy súper agradecida No, yo estoy súper agradecida